Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos aquí a este viteito, muy rapidito y cortito pero super bonito, no deja de ser hermoso y fácil y de moda Voy a estar usando estos dos acrílicos de mi hermosa amiga Marta Chávez, hermosísimos acrílicos chicas Tengo que decirles la verdad que si me super encantaron, bueno pues como ven ya tengo los tips pegados Estoy utilizando unos tips de cibineos chicas y también el monómero de cibineos y un pincel número 14 De locos verdad, pero me encantó brincarme al size 14 en lo personal, a mi me gustó muchísimo Bueno, lo que van a mirar que estaré aplicando chicas es el primero el glitter porque voy a estar haciendo un difuminado Y después voy a estar utilizando el cover y lo voy a estar barriendo muy poquito, nada más como difuminando muy poquito encima del glitter Trato de utilizar perlas húmedas para poder difuminar y que no quede marcas chicas, que no se vaya a marcar, que no vaya a quedar por ahí seco Y que se vaya a hacer como una bolita y porque ya después no podemos difuminar eso y se vuelve todavía mucho más difícil el hacer el sombreado que estamos buscando Así que miren este glitter también es de Marta Chávez mis chicas, por ahí les publicé un videito de lo que ella me mandó Y bueno y de todas maneras va a estar en la cajita de descripción el enlace a su página para las que quieran adquirir estos bellos productos Aquí estoy poniendo como ven cada que estoy aplicando el acrílico en zona de piel pues voy poniendo una capa de lo que sería mi primer Ya saben que yo utilizo el primer con ácido porque me da mayor adherencia, lo consigo en CBNL chicas Y la verdad pues tengo mis clientas seleccionadas con las que no lo utilizo porque si es demasiado fuerte y en algunas puede ocasionar picazón Y bueno mis chicas pues como ven el diseño está muy sencillo, voy a encapsular y limar, claro que sí, limé y encapsulé y así fue el resultado Ahora voy a estar utilizando el pincel número 4 que ella me mandó, aquí estoy utilizándolo para hacer una florecita Yo tenía que hacer esta florecita chicas porque ella se caracteriza por hacer una tercera dimensión hermosísima Entonces dije bueno yo tengo que utilizar este pincel para esa tercera dimensión y miren trabaja muy bien, está muy firme Su punta está muy puntiagudita y a la misma vez firme Entonces también algo que me gustó mucho es que cuando yo lo mojo en el monómero no se desbarata Porque me ha tocado que la punta como que se abre y se deshace o se desbarata vamos a decir Entonces se abre o como quieran decirlo y en esta ocasión no, el pincel no se me abrió, me gustó mucho Se los recomiendo para la tercera dimensión el que yo estoy usando como les dije es un número 4 También estoy usando un acrílico blanco de Sibineos pero tengo que mencionar chicas que yo lo revuelvo con acrílico cristal Por eso es que se mira así como no tan tan blanco Lo único que estoy haciendo son perlitas básicas, petalitos básicos, los presiono en el centro y los hago así redonditos Y ahí pues lo único que voy a estar colocando van a ser unos cristales Swarovski También en la cajita de descripción les voy a estar dejando unos enlaces para que para las chicas que quieran un cristal Swarovski Lo puedan comprar en esta página, súper recomendado chicas Esta compañía siempre ya se las he mencionado se llaman Roda Accesorios y están en Guadalajara Así que también estoy utilizando el pincel que ella aquí me manda y me súper encantó el pincel Como ven es como un katana, levanta súper bien los cristales, la punta es de cera Y con la parte de atrás es que yo, el fierrito de la parte de atrás que levanté yo un poco de producto de gel Lo apliqué en la zona donde quería poner el cristal y con la parte de cera pues levanté el cristal Quiero decirles mis chicas que el desenfoque, ya saben el desenfoque con mi cámara nueva no me adapto, no me hallo Así es que denme tiempo Y bueno chicas, estoy utilizando el gel de cristal especial, el gel de construcción especial para pegar los cristales de Sivineos Chicas, también en la cajita de descripciones estaré dejando el número de teléfono de Sivineos para las que quieran ordenar Así es que bueno, también ella me mandó su gel top finalizador que no necesita limpiarse cuando sale de lámpara Y es el que estoy utilizando para que tenga un brillo excepcional Quedaron muy bonitas las uñitas, es un diseño muy sencillo pero muy de moda Espero que les haya gustado tanto como me gustó a mí Les mando muchos besos, abrazos y bendiciones a donde quiera que me ven Compartan chicas en sus grupos Yo sé que muchos de ustedes tienen grupos de Facebook Compartan mis videitos chicas por allá Por favor apoyémonos mutuamente Y pues chicas, espero verlas en mi siguiente videito Cuídense mucho, les mando éxito a todas en sus negocios Y las miro pronto en otro videito Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!